El hermano Juan José Villarreal Marcial Nació el 1 de marzo de 1970 Sus primeros estudios, el bachillerato general y la licenciatura de educación primaria Los cursó en su tierra natal El 3 de enero de 1987 Conoció el Evangelio de Jesucristo a la edad de 16 años Aceptando la doctrina que sustenta la iglesia de Dios israelita Por su empeño e interés en las cosas de Dios Fue exaltado a la jerarquía de obrero laico por el hermano Santiago Montiel Flores Administrador de la iglesia de Dios israelita El 9 de enero de 1988 Fue bautizado por el ministro José Méndez Gómez Enseguida, el 11 de enero del mismo año El hermano ministro Santiago Montiel Lo exaltó a la jerarquía de ayuda Formando parte así del ministerio El 10 de abril de 1990 Ocupó el cargo de secretario de la administración estatal Teniendo la oportunidad de recorrer las localidades del estado de Oaxaca Apoyando al hermano ministro Leonardo Beteta Tapia En aquel tiempo administrador estatal Fue exaltado a la jerarquía de diácono El 11 de diciembre del 2004 Por el ministro Daniel Mulier Ha colaborado con el Departamento Femenil a nivel estatal Y actualmente está a cargo del Departamento Educativo Y formó parte de la primera generación del Diplomado de Educación Ministerial Asimismo, en el marco del Concilio Internacional 2023 Una vez más, el señor lo ha llamado para servirle Y encaminar al pueblo más pequeño Como encargado del Departamento Infantil Internacional El día de hoy es una fecha muy importante en su ministerio Pues será consagrado a la jerarquía de ministro Esperando así que Dios sea con él en todo momento Dándole sabiduría, fortaleza Y que siempre de su mano Puede ejercer adecuadamente sus funciones Con base en estas nuevas responsabilidades El libro de Aquesta Ley nunca se apartará de tu boca Antes de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios Será contigo en dondequiera que fueres Gracias hermano ministro Jorge Fernández Agradezco El ministerio De la iglesia de Dios Se realite a nuestra humanidad Presidido por nuestro hermano Ministro Marta Gómez A toda la iglesia Y En este acto Me permito Traerles el saludo de nuestro Señor Jesucristo Paz a vosotros Siéntame vamos a presentar su lugar en sus momentos Indudablemente Estos actos Mueven y conmueven Las entrañas Del ministerio De las familias De la carne De la familia Espiritual Porque cuando Nos disfrutamos Como una gran bendición De nuestro Dios Viene a nuestra memoria Lo que el Señor Jesucristo Dialogaba con sus discípulos La mieza es mucha Y los obreros pobres Que difícil es Hoy en día Que alguien Se disponga A consagrar A consagrar su vida Entregar su vida En cuerpo, alma y espíritu Como lo pide nuestro Dios Para convertirse En siervo del Señor El reconocimiento Ya se lo hizo La congregación De mi hermano Juan José La congregación En la que Ha prestado Sus servicios La asemblanza Que Consideramos En este acto También nos trae Una motivación De la cual La administración Del Estado De Oaxaca A la cual Pertenece Él Como Obrero Activo Retomando Esa Semblanza Desde que Vivo por primera vez La luz De este mundo Hasta estos momentos Quiero decir Amada Iglesia Al Señor Y a todos los obreros Y a todos los invitados Que aquí estamos Que valorando Ese esfuerzo Esa paciencia Ese sufrimiento Esa humildad Esos desvelos Esos momentos Cruciales Que se viven Para poder Mantener una perseverancia Y alcanzar Un lugar Preponderante De hermanos No solamente En el ministerio También En el magisterio Donde Él Ha estudiado Su carrera Académica También Ha tenido Logros Muy importantes Pero ¿Qué pasa hermanos? Cuando Esa capacidad Elemental A través De todo Este sacrificio Se toma Y se transporta Para ponerle Al servicio De nuestro Dios Ahí vemos El resultado Antes De que Él fuera Consagrado Ministro Ya Está asumiendo Una gran Responsabilidad Internacional No local No estatal No nacional Esto No es producto De la Catoralidad De hermanos Él Se lo ha Ganado A pulso Por ser Temeroso De Dios Y obediente A los mandatos Divinos No encontramos En la semblanza Que alguna vez Haya sido Él suspendido De sus labores Por disciplinar Sino Al contrario Todo este Momento Que vivimos Es Un ejemplo De respaldo A su buena Conducta A su forma De ser Y hacer Las cosas Como humanos Cometemos Errores Pero Es de valiente Reconocernos Vivir las consecuencias Para no repetirlos Y en esa parte Me dirijo A la iglesia Y el ministerio Para decirles Que La administración Del estado Fijando dentro Del proceso Que se da Para estos casos Como ya lo explicaba Le mando su predicación Pues Se fijó La fecha Y se está Dando gracias A Dios Y ahora Le dirijo A su amada Esposa A sus hijos Aquí presentes La vida De Juan José Villarreal Cambia Necesita De una Ayuda Idónea Necesita De una Mujer Fuerte Como lo describe El proverbista Salomón Necesita El apoyo De sus hijos Porque a veces Hermanos Lo que se vive Realizando Las actividades El refugio El consuelo Después de que Ponemos En las manos De nuestro Dios El negocio Es nuestra La familia Son nuestros seres Queridos Es el hogar Donde llegamos A Buscar Refugio En los nuestros Por eso Es muy importante Familias De la iglesia Jóvenes Que van Por este camino Si se acercan Y le preguntan A La esposa De mi hermano Bartolomé De los 16 años Que lleva a él Realizándose Su trabajo A la esposa De mi hermano Gerardo Pérez En el tiempo Que Él lleva Mi esposa Está aquí presente Le dije Acompáñame Porque Son actos En los que Viene a nuestra Memoria Lo que se vive En la trayectoria Desde el momento En que nos Bautizamos Comienzan Las pruebas Entramos Al ministerio Como ayudas Vienen las pruebas Nos ascienden A la jerarquía De la jerarquía De la jerarquía De la jerarquía Nos vienen las pruebas En la consagración A nuestro ministerio Hermanos Vienen pruebas En las que Solamente Porque Pablo Nos escribe Un texto Ahí donde nos dice Que Dios Nos da la entrada A estas pruebas Y que Él sabe Lo que humanamente Podemos soportar Él mismo Nos da la salida Pero para salir De estas pruebas Hermanos Se necesita salir Con sabiduría Para que Estas pruebas Nos traigan Mayores edificaciones Porque si salimos Renegando De ellas Hermanos Estamos perdidos Por eso Hermano Juan José Yo le voy a pedir Que supongas Estoy aquí al frente Un poco de pie Mirando Hacia La amada Iglesia del Señor Porque En este acto En este momento Amada Iglesia del Señor Familias aquí presentes Quiero preguntarles A ustedes Que si hay Algún Motivo Causa O razón Que impida A que mi hermano Juan José Villarreal Sea Consagrado A ministro Háganlo saber En este momento De no ser así Hermanos El silencio Me indica que Puedo proseguir Al acto Por lo que Les voy a suplicar A toda la amada Iglesia del Señor Que se ponga de pie Y con toda reverencia Realicemos Este acto En que voy a bajar Para hacer la oración Con mi hermano Juan José Si hace favor hermano De postrarse Rodillas Vamos a hacer Amantísimo Dios ¿Qué has sido Que eres Y serás Para sí El sanista David Nos dice Que si tú No edificaras La casa Enmar De los Edificadores En ese día Mariviesta Señor Dios Tu presencia En este acto Especial En que tienes Alestrado En tus pies A un ciego Tuyo Mi hermano Juan José Villarreal La mirada Nuestra Como compañeros De milicia El comportamiento De La vivencia En las actividades De tu ministerio Nos ha hecho pensar Y sentir Padre En que Vendríamos A ti Para suplicarte Tu divina Intervención A través De tu autoridad Divina Señor Consideres A mi hermano Juan José Señor Ha venido Desempeñándose En tu ministerio Pero ahora Padre Este momento Solamente Tú Lo puedes Otorgar Padre Solamente Tú Señor Dios Porque Él se Habrá De convertir En un Instrumento De la Alabanza De tu Obra Pero Señor Dios Yo te Ruego Que sea Un Instrumento Última Tu Alabanza Padre Por lo Que Te Suplico Encarecidamente Envía Envía Tu Santo Espíritu A dirigir La vida De mi hermano Fíjate Ahora Señor En cada Momento De su existencia De mi hermano Tu Espíritu Tu Espíritu Señor Dios Sea La luz Que Ilumine Para que Adquiera Más Sabiduría Para que Adquiera Más Inteligencia Para que Adquiera Más Temor De tu Presencia Para que Adquiera Señor Más Fortaleza Porque Viene a mi Memoria Señor Dios De los Cielos Lo que Dice Tu Profeta Que Tú Levantas Al caído Y Le das Fuerzas Al Caminado Señor Dios De los Cielos Para Ti No Hay Límites De Posibilidades Para que Mi hermano Juan José Sea Ese Varón Ese Varón Señor Dios Que Tú Quieres Que Hagan Las Cosas Conforme A Tu Corazón Padre Queremos Decirte Señor Dios Que Estamos Agradecidos De Ti No Nos Desampares Desde Ahora Y Para Siempre Por Todos Los Días Que Le des De Vida Dale Los Medios Padre A Su Esposa Y A Sus Hijos A Tu Iglesia Señor Dios Cuando Nos Ven En Sufrimiento Cuando Nos Ven En Angustia Dolor Tristeza O Amargura También Padre Que Oren Por Nos Otros Padre Tienes Los Bellos Para Hacerlo Y Al De Juan José Te Ruego No Lo Desampares Por Todos Los Días Y En Todo Lo Que Tú Me Encomiendes Padre Apareja Su Camino Y Tu Santo Est Est Sea Con Él Y El Ángel De La Guarda Si Siente Proteja De Él Lo Que Quiera Que Tú Vienes Te lo Agradezco Con Todo Mi Corazón Como Te lo Agradece Todo Tu Ministerio Tu Iglesia Misma Aquí Presente Porque Estamos Delante De Tu Santa Ley Señor Dios De Los Cielos Y En Ese Santo Día Que Te Traes Bendiciones Es Una Gran Bendición Padre El Traer A Tu Hijo Juan José Y Daría La Presencia A Traer De Esta Oración Y Te Llegamos En El Bendito Nombre Del Hijo De Don Hijo Jesucristo Nuestro Bendito Salvador Amén Amén Hermano Juan José Villarreal Martial Por La Autoridad De Nuestro Padre Dios Bajo La Dirección Del Espíritu Santo Por La Imposición De Estas Manas Y Por Este Aceite Yo Como Ministro De La Iglesia De Dios Israel Te Consagro A La Jerarquía De Ministro Para Que Puedas Realizar Casamientos Para Que Puedas Cungir Enfermos Para Que Puedas Exaltar Obreros Para Que Puedas Presentar Niños Para Que Puedas Realizar Todos Los Oficios Que Dios Te ha Encomendado En Tu Misterio En El Nombre Del Señor Jesucristo Amén 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 Señor Haciendo Gracias hermanos Entrego El Momento También Bueno En La Superintervencia Pasa Poder A mi Hermano Ministro Narciso Martínez Salir al lado De entregar Esta Biblia A nuestro Hermano Ministro Juan José Villal Momentos Inolvidables Y no hay palabras Solamente La de nuestro Dios Que le puedo Decir a mi Hermano Ministro Por Respecto A quien Da ese Precioso Y valioso Tesoro Para ustedes Hermano Ministro Con Solamente Retomo Las palabras Que en Nuestro Dios Le dijo A Josué En su Primer Capítulo Cuando Le dijo Solamente Te esfuerces Y seas Valiente No te Apartes Ni a Diez De Siniestro Pero Siempre Medita En La Ley De Este Santo Libro No Y Sábado Solamente Día Y Noche Y Siempre Te Hay Bien Y Lo que Haga Será Prosperado Si a Josué Le dijo Estas Palabras Nuestro Dios Porque Hermanos Le estaba Recomendando Una Tarea Muy Muy Sacrificada Donde Su vida De Josué Y de sus Ejércitos Estaban Revolver Conquistar La Tierra Provenida Siete Años De Lucha Para Poder Adquirir La Tierra Provenida A Usted Mi Hermano No Lo manda A conquistar La Tierra A Conquistar Almas A Sacarlas De Las Fuerzas De Las Tinieblas De La Contestada De Las Tinieblas A La Luz Inaccesible Reformado Cristo Jesús Y Eso Es Una Gran Lucha Que Nuestro Dios De Así Y Por Eso Le Dice No Tema Ni Detalles Yo Soy Tu Dios Yo Soy Continuo Fernanda Se Refrí Amantísimo Dios Tu presencia Señor Es Incalculable Para Para La Vida De Quienes Te Buscan Y Esperan En Ti El Sol Se Va El Día Santo De Tu Mora San Llegando A Conluir Señor La Parte Claro Pero Padre Yo Te Juego Por Tu Hijo Jesucristo Que Está Tu Viestra Quédate Quédate Con Nosotros Señor Y Especialmente Con Tu Siervo Nuestra Hermano Ministro Juan José Señor Este Sagrado Volumen Que Está En Sus Manos Y Que Hago Entrega De Él En Este Acto Con Tu Amor Y Misericordia Y La Dirección Y El Poder De Tu Santo Espíritu Haz La Labor Padre De Llevar Esta Riqueza Incalculable Al Seno De Su Corazón De Tu Siervo Con José Llénalo De Sabidía Llénalo Señor Dios De Inteligencia Llénalo Señor De Esa Fortaleza De Ese Hombre Interior Que Que Fortalezca Día Con Día Aun Cuando El Exterior Sea Chapos Pero Padre Confiamos Y Esperamos En Ti Porque Tú Eres El Que Das Fuerzas Tú Eres El Que Da Vida Tú Eres El Todo Para Nos Y En Ese Acto En Que Se Inicia Su Tarea Ministerial Consagrada A Ti Padre De Este Siervo Tuyo Señor Tu Iglesia Está Presente Mis Hermanos Siervos Tuyos También Somos Testigos De Este Momento En Que Padre Santo Abandonan Tus Preciosas Manos A Este Varón Juntamente Con Este Tesoro Que Encierra Este Sagrado Duro Llévalo Señor Por El Camino De Tu Justicia Por Todos Los Días Que Le Concedas De Vida No Lo Desampares Padre Te Lo Rogamos Te Reimploramos En El Dulce Nombre De Tu Hijo Nuestro Bendito Salvador Cristo Jesús Amén Amén